Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. Proinversión ha declarado el puerto de Marcona de interés nacional. Hablemos de esto. La empresa china Yinzhao ha presentado un proyecto de Proinversión y al Ministerio de Transportes para desarrollar el puerto de Marcona, que está en Ica, para poder darle salida al hierro que ellos producen a través de una de sus empresas, que está ubicada en Arequipa, donde se produce hierro, que se prevé que hay reservas por encima de 3.300 millones de toneladas. De acuerdo a la legislación actual, de no existir interesados en 90 días, se adjudicaría directamente el proyecto a esta empresa, que va a invertir, como estábamos comentando, 405 millones de dólares para desarrollar este puerto y darle servicios de salida de comercio exterior a todo lo que es la minería del sur del país. Esto es bueno desde muchos puntos de vista. Evidentemente, esta inversión va a generar empleo, va a hacer pago de impuestos y va a reducir los costos de una serie de empresas que operan en la zona. Es justamente este tipo de proyectos lo que necesita el país en este momento, en el que la economía ha decrecido, para poder generar más empleo, aumentar la recaudación, que se ha caído bastante, y destrabar de burocracia todos estos proyectos para justamente lograr que el inversionista crea en el país en el largo plazo. Comparte este video y síguenos en redes sociales. En esta ocasión te recomendamos este video en la que te habla de cómo hacer el 2024 el año más importante de tu vida. No porque sea nada mágico, sino porque la magia empieza con las pequeñas cosas que tú puedes hacer cada día. Te va a gustar, es muy detallista y te toma muy poco tiempo verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!